Les Serafín con Easy ganan su segundo win en el M-Countdown Hola Masters y bienvenidos a mi canal una vez más Tremenda victoria de Les Serafín con Easy en el Missy Show o programa musical coreano M-Countdown Transmitido este día jueves 29 de febrero del año 2024 y hace apenas una sola Y es que después de presentarse en el programa lo mejor de lo mejor que tenemos en el K-Pop en esos momentos Al finalizar el programa se dieron a conocer las nominaciones para ganar esta emisión del M-Countdown Les Serafín con Easy y Twice con One Spark Como podemos observar las nominaciones para ganar esta emisión del programa estaban más que excelentes De esta manera Les Serafín con Easy se colocan en la posición número 1 del programa al obtener 5020 puntos Y dejaron a Twice con One Spark en la posición 2 con 9428 puntos Como podemos ver las votaciones estuvieron más que cerradísimas De esta manera Les Serafín con Easy logra su segundo win en los Missy Show Y al mismo tiempo consigue su segundo win de manera consecutiva en lo que va de esta semana Si realizamos la lista semanal de los Missy Show Encontrándose con este win Les Serafín con Easy es el único actor del K-Pop Que ha logrado una victoria en los programas musicales coreanos de esta semana Y es que se ve que Les Serafín está teniendo el apoyo total de todos sus fernos Y que están colocando a Les Serafín en la cima del mundo de la música en esos momentos Y no me cabe ninguna duda que Les Serafín seguirá teniendo muchos más éxitos En lo que le quiera de la promoción de este estupendo tema Personalmente creo que este win de las hijas de Les Serafín con Easy es más que merecido Pero mi tema favorito para ganar esta emisión en el M Kaunan era Twice con One Spar Pero para ti, ¿Te gustó esta victoria de Les Serafín con Easy en el M Kaunan? Transmitido el día de hoy, me gustaría saber tu opinión y que lo comentaras aquí abajo Si el video te gustó dale like, suscríbete y compártelo Les hablo K-Pop Master y hasta la próxima